Música Dicen a la gente la oportunidad de ir a una escuela tan rigurosa y increíble académica y social 2.500 años antes de Cristo se establecieron en el poniente de nuestra región en lo que ahora es Tarimoro las primeras comunidades que desde la época mesoamericana siempre han estado presentes en esta tierra Es el único plantel de artesanías en el DF y la zona metropolitana y te ofrece 5 especialidades que son artesanía de precisión, artesanías familiares, artes gráficas, computación y ahora joyería Yo soy Francisco Gascón Martínez, presidente del Patronato del Centro de Integración Juvenil contra las Adicciones en Coajimalpa En Coajimalpa se planteó la recuperación del Parque Liva, ubicado en Avenida 16 de Septiembre, Colonia Contadero Ya que se identificó la problemática existente en el lugar Jesús Hernández Mejía, presidente municipal de Cengu, Michoacán En su primer año de gobierno ha decidido impulsar diversas líneas de trabajo Cengu Siente su gente cálida y amable Cengu sigue conservando su tranquilidad característica del pueblo michoacano Recorre sus calles serenas, visita la iglesia de San Pedro Apóstol y disfruta de su arquitectura del siglo XIX Universidad de San Pedro Apóstol Across the way, on our ECC campus, we've also expanded classrooms and offices to make our program more más eficiente y mejor para nuestros estudiantes.